Tres majaguazos el sábado para los dominicanos en la jornada de Grandes Ligas. Realizamos el Platano Power. Detroit en Toronto. Y en la primera entrada, Vladimir Guerrero Jr. conectaba este batazo de hit hacia el right field. En su primer turno, Vladimir, que ayer bateaba de 2-1. Y también recibiría una base por bolas. Pero vamos a ver algo que no ocurre muy a menudo. A robo, se va, Vlad y llega tranquilo, llega quieto a la segunda base. Y esta es apenas su segunda base robada de la temporada. Vámonos a la sexta entrada. De nuevo Vladimir Guerrero venía a batear. Y aquí es golpeado con este lanzamiento. Y bueno, se activan las alarmas porque se queda tirado en el suelo, Vlad. Vamos a ver si todo está bien. Fíjense, parece que le dio encima de la protección. Y bueno, todo parece estar bien. Nos quedamos en esta entrada con el chino. Con dos corredores en base. Y aquí le pega con todo. Por el center field. Pero no la busquen más. El número 14. Para Teoscar Hernández. Y aquí no tan solo empate al partido, sino que le da la ventaja. Le da vueltas al marcador para poner encima a Toronto. 5 por 3 el partido ahora con este hurrón de 3 carreras. DT Oscar, que ayer bateaba de 3-1 con estas 3 empujadas. Llega a 49 y batea 2-70. Y fíjense ahí ese majaguazo enorme del chino. Seguimos con el partido de los cardenales y Washington. Nos vamos a la baja de la tercera con Víctor Robles. Aquí le pegaba fuerte por el jardín izquierdo. No la busquen más. Este está del otro lado. El número 4 para Víctor Robles. Que no deja de deleitarnos con sus jugadas defensivas. Como está atrapado en el center field. Tremenda la extensión de Víctor. Para lograr el out. Vámonos con los mellizos y San Diego. También a la baja de la tercera. Manny Machado y Cody Benninger narraba este tablazo. Impresionante este majaguazo por todo el left field. No la busquen más. El número 18 para Manny. Que la saca en partidos consecutivos. Y eso está muy bien. De 5 a 1 en el día de ayer. Llega a 57 empujadas. Y batea 2.97. El ministro de la defensa. Que aquí la sacaba de línea. Este batazo salía a 108 millas por horas. Y viajaba a 399 pies de distancia. Y con él cerramos esta edición del Platano Power. Ya sabes, comparte, suscríbete a nuestro canal. Dale a la campanita. Y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!